muy buenas tardes para todos bienvenidos a power led electrónica en el vídeo de hoy vamos a realizar la reparación de un televisor de la marca samsung este televisor que tenemos aquí es un televisor de la marca samsung dice que es un 40 j 5200 acá televisión de 40 pulgadas este televisor nos ha ingresado al taller con una falla en el panel vamos a conectarlo a la toma eléctrica a ver cuál es la falla que nos está generando y le damos inicio y vemos que ya el indicador encendió ahora le damos la vuelta para verificar qué es lo que es una manera bueno como podemos ver nos está generando una falla bastante grave que es vemos que en esta parte tiene la imagen blanca en el medio se le ve como una franja con rayas de colores y en esta parte no tenemos nada entonces lo que vamos a hacer es destaparlo revisar todos los voltajes correspondientes con la tecón o la loyer y vamos a a verificar qué es lo que está sucediendo con la pantalla acompañemos bueno amigos continuamos en la reparación del televisor samsung de 40 está bueno ya lo tenemos destapado vamos a revisar todos los voltajes correspondientes que nos entrega el panel para ver cómo se encuentran todos estas mediciones entonces vamos a continuar aquí lo que queremos es descartar que no haya alguna falla adicional bueno vamos a activar el multímetro y ponerlo en la escala de bueno vamos a iniciar con el voltaje de entrada serían 12 voltios 12.6 vamos a quitar la escala para ponerlo sin escala de aquí nos arroja 12.7 12.6 bueno vamos con voltaje tenemos los 3.3 aquí tenemos el voltaje 3.3 el voltaje VGHP el voltaje VGHP 29-30 voltios está correcto está correcto tenemos 17.6 que es el voltaje VGHP el voltaje VGHP está por esta parte está por esta parte vamos a ubicarla aquí que se va en el tester tenemos el voltaje VGL que son menos 7.8 y tenemos voltaje VGH que son 24 voltios bueno bueno al parecer tenemos todos los voltajes correcto entonces lo que vamos a hacer es nuevamente sacar el panel y revisar que no hay algún voltaje faltante en los VGHP que van por los lados que son los voltajes que se encarga de alimentar los drivers que van por la orilla entonces vamos a soltar el panel y cuando lo tengamos fuera vamos a continuar con las mediciones bueno bueno amigos ya tenemos el panel afuera ya para proseguir con la reparación entonces lo que vamos a hacer es medir los voltajes que nos está suministrando la loyer a los drivers gate a ver cómo están todos aquí no se puede ver muy bien porque estamos bastante lejitos entonces lo que vamos a hacer es tratar de enfocar la cámara y ubicarnos aquí para que nos dé la medición correcta de los voltajes que se van a medir como voltaje VGH VGL voltaje 3.3 todos los voltajes que alimentan a los drivers gate entonces vamos a continuar ya hemos revisado los voltajes de la tarjeta TECON están todos funcionando voltaje 3.3 voltaje VGL VGH como les había comentado entonces vamos a continuar en la en la revisión de los voltajes que dan por los drivers gate continuamos bueno continuamos en la reparación de la pantalla Samsung vamos a medir los voltajes correspondientes a este driver driver gate 3.2 3.3 voltaje VGL tenemos menos 7.8 VGH tenemos un voltaje de menos 7.8 VGH vamos a medir aquí menos 7.8 vea que toda esta parte VGH está generando VGH 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 está interfiriendo en todas estas líneas eso quiere decir que puede haber un corto que nos esté generando ese daño puede ser en el driver en el driver que está en la loyer que nos esté generando ese daño entonces vamos a revisar a fondo y vamos a descartar a ver que es lo que está pasando ya vemos que los voltajes 3.3 está correcto VGL está correcto VGH es el único voltaje que está ausente pero vemos que el voltaje de VGL está interfiriendo en el área del VGH entonces lo que vamos a hacer es revisar bien el driver el checkoff a ver que nos está generando bueno ya hemos revisado y mire lo que nos ha arrojado tenemos un un pequeño corto en esta línea puede que correspondan al área de VGL y VGH y eso es lo que nos está generando la falla de que el voltaje esté interfiriendo en el lado del del otro driver entonces lo que vamos a hacer es limpiar retirar el corto y verificar que nuevamente los voltajes VGL y VGH estén generándose normalmente pero esto no va a suceder porque al limpiar esto ya vamos a a quitar la falla y ya se van a ausentar estos voltajes en el driver gate entonces vamos a continuar vamos a ampliar más la imagen para ver mejor para ver mejor que no 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 bueno ya hemos retirado toda la contaminación que quedó por el por la línea que se dañaron entonces lo que vamos a hacer es ya ya medir nuevamente y suministrarle los voltajes que se perdieron al driver gate y continuar con la reparación entonces continuamos amigos bueno amigos ya tenemos la imagen ubicada del driver sabemos que este driver es referencia nt39 56 7h rayas c 52 51 b como sabemos cuál es para identificar el bgl el bgh bueno vamos a iniciar esto inicia desde acá aquí podemos ver que la primera línea que se muestra aquí viene siendo la línea de vgh segunda línea vgl tercera línea voltaje vdd 3.3 cuarta línea sería el voltaje gnd tenemos en la quinta línea voltaje stb en la línea 6 tendríamos el voltaje stb y en la sexta línea tendríamos el voltaje se cabe línea 8 voltaje oe1 y en la línea 9 oe1 bueno pase vamos a continuar y vamos a retirarle el recubrimiento que trae para poder soldar las líneas citas o lo lo en la línea de cobre para para así suministrar los voltajes por fuera vamos a ver 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 y para podemos pues Gracias por ver el video. 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 Vamos a encenderlo. Y le damos inicio. A ver cómo sale todo. Ve que ahí tenemos la marca de Samsung Smart TV. Y nos ha arrojado ya la imagen, los caracteres. Vamos a ubicarlo aquí. Vea. Vamos a ubicarlo. Entonces, amigos, espero que les haya gustado el video. Desde PowerLED, saludos para todos. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal, darle like, activar notificaciones. Y estaremos subiendo contenidos bastante nuevos. Que le pueden ayudar a ustedes. Y a todos los que estén en el ámbito de la electrónica. Amigos, no sería más. Chao, chao. Desde PowerLED, saludos para todos. Una buena tarde. Una buena tarde y una buena noche. Chao, chao.